Me encantó la idea de conocer la cultura de acá, de conocer Argentina, me ha encantado, los espacios que tiene son magníficos, el personal que nos ha recibido nos ha hecho sentir ese cariño, esa bienvenida y pues con los docentes muy bien, apenas nos estamos adaptando, pero ellos han sido pacientes o están siendo pacientes en cuanto a nuestra diferencia de conocimientos y así y con los chicos muy amables todos, nos hacen sentir bien y pues nos estamos adaptando apenas. Me han dicho que acá está lleno de cultura, que su cultura es muy grande, muy padre, entonces sí me gustaría conocer esa parte y es para mí un orgullo representar a mi universidad. Nosotros tenemos una beca de intercambio con el Banco Santander en España y bueno, Veterinaria ofrece unas prácticas y unos estudios que a diferencia de España tienen y de Francia seguramente tienen más práctica, entonces pues decidimos realizar la beca. Yo estoy en España en el último año, ella en el penúltimo en Francia y aquí estamos haciendo las prácticas del sexto año de carrera. Ya hemos visitado el hospital de grandes, el de pequeños, Marí ya ha salido al campo también y las aulas de clase teórica. Pienso que a nivel profesional va a ser muy interesante porque tenemos prácticas, tenemos visitas al campo y voy a ver cosas que no podría haber en Francia porque el sistema de producción no es el mismo, entonces es muy interesante para mí descubrir todas estas cosas en la universitaria. Las personas, la gente es muy agradable, muy amable, muy paciente también porque es un poco difícil para mí con el idioma, para descubrir las cosas y la gente es muy amable, me ayuda mucho para todo lo que necesito, es muy agradable aquí.